¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con la batalla más de Warhammer 40.000. Tenemos en esta ocasión un enfrentamiento en las ruinas de Cadia entre los Imperial Knights que buscan venganza contra los Dark Angels de Azrael. 2.200 puntos, eso equivale a 5 Imperial Knights en este escenario de la caída del cometa. Es un escenario en el que habrá un solo objetivo a la mitad del juego prácticamente. Estos son los Imperial Knights que trae Daniel y tenemos a un paladín equipado con dos Stubbers, Heavy Stubbers. Tenemos otro paladín más que trae lanzamisiles y dobles Heavy Stubbers. Tenemos tres errantes, caballeros errantes, también cada uno equipado con un Heavy Stubbers y representan a las casas renegadas que alguna vez defendían esta región bajo la custodia de Cadia. Ahora ya sin líderes, se enfrentan a estos Dark Angels que traigo yo a la batalla con Azrael mismo al frente del ejército. Además tenemos un teniente armado con una Plasma Gun. Para este destacamento tenemos tres escuadras de tropas. Dos de ellas son Scouts con Camo Cloaks para darles mayor cobertura. Y tenemos una escuadra táctica que trae una Plasma Gun y el Sargento trae una Plasma Pistol. Tenemos también un Ancient. Este muchacho y su estandarte son una opción Elite. Tenemos además unos Devastadores con cañones de Plasma. Cuatro cañones de Plasma. Y acá está el Landspeeder Dark Shroud que tiene, a diferencia de este modelo, un cañón de asalto. Tenemos dos escuadras de Hellblasters, una de 10 y otra de 5. La escuadra de 5 trae los incineradores pesados, mientras que la otra trae incineradores de asalto. Y un segundo destacamento nos permite traer a un Talon Master y dos escuadras de Black Knights. Y para cerrar este destacamento tenemos una escuadra también de Ravenwing Bikes, motocicletas Ravenwing. Y un Dreadnought Mortis de Heavy Support que trae cuatro Laskanon, prácticamente dos Twin Laskanons. Vamos al escenario y las reglas de los objetivos en este cometa. Lo modificamos para que el cometa caiga al final del turno 3 en lugar del final del turno 5. Para darle oportunidad a cualquiera de los dos ejércitos a moverse a esa posición, en particular para los Imperial Knights. Y tratar de defenderlo o capturarlo. Despliegues por las bandas largas de la mesa. Y no hay más maneras de ganar objetivos, ni siquiera Primera Sangre, ni Slay de Warlord, nada. Prácticamente todo es el cometa. Aquel que logre terminar el juego controlando el objetivo, que sería el final del turno 5, sería el ganador. En la tirada de despliegue hay un empate, ambos sacamos 5 y después en la tirada nuevamente los Dark Angels los llevamos el 6. Y en otras noticias hemos extraviado a uno de nuestros amigos que se ha colado en los campos de batalla y está grabándolo y documentándolo todo desde donde la acción sucede en el terreno de juego. Si ustedes logran verlo durante la batalla, apunten el minuto y segundos donde lo vieron, porque su familia está muy desesperada. Lo quieren de regreso. Esto es parte de un concurso que estaremos ofreciendo de aquí al último día de mes de julio. Esto es para festejar el aniversario de este canal y compartirlo con ustedes, los que nos han seguido durante tanto tiempo. Las reglas del juego muy sencillas. Tienes que ser suscriptor. Tienes que ser el primero en decir exactamente en un comentario, en la sección de comentarios de YouTube, ¿Dónde viste a nuestro amigo? ¿En qué minuto y segundo? Y eso es todo. Así es que solamente tomaremos el nombre de la primera persona que atinadamente ponga el comentario en la sección de comentarios. Y todos los nombres que tomemos los pondremos en una lista que revelaremos a finales de julio para rifar una caja de inicio del Start Collecting, ya sea de Warhammer 40,000 o de Age of Sigmar. Entre más videos veas y atinadamente pongas tu comentario primero que los demás, tendrás más oportunidades de participar en esa rifa. El envío, por cierto, corre por cuenta de nosotros y lo mandamos a cualquier parte del mundo. Así es que ahí les encargamos a nuestro amigo Beto. A ver si lo ven por ahí, nos avisan. Y así termina el despliegue de las fuerzas de ambos ejércitos con cinco Imperial Knights mirando al horizonte y viendo a su enemigo, los Dark Angels, que están esperando la llegada de los suministros con la caída del cometa, por así decirlo. El cometa representa los suministros. Los podemos ver en la zona central la burbuja de beneficios que da Asriel, el Teniente y el Ancient, apoyados por el Dark Shroud, el Landspeeder. Mientras que enfrente no hay burbujas, solo Knights, que hasta el momento de esta grabación eran las únicas armas que tenía el Codex, o mejor dicho, el Index, porque todavía no tienen Codex. Y aquí están las líneas frontales de los Hellblasters, apoyadas por esa burbuja de beneficios. Es más, aparte, tenemos al Dreadnought Mortis ahí. Escuadra de devastadores en este flanco junto al Talon. En tirada de iniciativa, los Imperial Knights tienen más uno. Empatamos y al repetir, los Imperial Knights tienen el primer turno, a menos de que logremos robar la iniciativa. Y sí, logramos robar la iniciativa con un 6. Así es que los Dark Angels nuevamente inician las hostilidades. Y vemos ahí ya a los Scouts que llegaron con su despliegue. Estaban ahí escondidos, nada más emergieron. La escuadra táctica avanza justo atrás de ellos. Asriel da la orden también para que estos chicos salgan de la torre y estén ahí expuestos. Los Scouts con su metralla defensiva realmente de la zona media. Avanzan los Hell Blasters y todo lo demás permanece prácticamente en posición, incluyendo los Hell Blasters que traen armas pesadas. El Mortis y el Dark Shroud se mueven tantitito, como tres pulgadas, para mantener a todos bajo su burbuja. Los Plasmacanos mantienen su posición de los Devastadores, mientras que toda la Ravenweight del segundo destacamento avanza por el flanco izquierdo a enfrentar a uno o posiblemente dos de los Imperial Knights que defienden todo ese flanco. Será un turno inicial suicida, más vale que funcionen esos disparos. Sí tenemos suficiente metralla como para poder causar mucho danos en los Imperial Knights, pero los Imperial Knights son muy resistentes, tienen muchos puntos de vida. Disparos de la Ravenwing, todos concentrados entre Plasmas y Lanzallamas, alcanzan a dañar a este Imperial Knight hasta el punto de dejarlo con seis puntos de vida. Aún así, el Talon Master no ha abierto fuego todavía. Tiene todavía sus Assault Cannons libres y los disparos ya después del Talon Master, dejar a los dedos apretados los gatillos, logran dejar al Imperial Knight con un punto de vida. Ya debería estar muerto, pero es este Dark Shroud con su Assault Cannon el que finalmente logra arrebatarle lo último que le quedaba de esencia a su motor y lamentablemente no hay explosión. Pero el Imperial Knight se va. El flanco izquierdo está libre y todavía nos queda algo de metralla, sobre todo con los Hellblasters de aquel lado. Ese escuadro de Scouts dispara contra el Imperial Knight con una tirada milagrosa. Me llevo cinco seises. Ojalá hubieran sido para herir, para herir nada más conseguimos dos heridas con dos seises. Y las tiradas de Daniel para repeler ese daño con su blindaje son exitosas. No reciben ni un solo daño. Lástima, la tirada era muy buena. Bueno, más bien inusual. Y disparo del otro escuadro de Scouts contra este Imperial Knight lo lleva a 23 puntos de vida, es decir, nomás perdió uno en el enfrentamiento. Los de escuadra táctica dispara también contra este otro y también le causa una herida. Todos están ya cuando menos con una herida por ahí. Y ahora van las artillería pesada, devastadores y el Dreadnought Mortis concentran su fuego en este Imperial Knight para también de una vez tirar el flanco. Lo dejan con seis puntos de vida. Los devastadores, por cierto, sobrecalentaron sus armas y afortunadamente no sufren bajas. Y ahora es turno de los Hellblasters con sus incineradores pesados para también intentar eliminar a ese Imperial Knight. Y corrección, si hay una baja en los devastadores, había un 1 en la tirada de impacto y elimina a uno de los miembros de la escuadra. De este lado tenemos ya el disparo de los Hellblasters con sus incineradores pesados a tratar de eliminar, también sobrecalentando sus armas, a ese Imperial Knight que le quedan seis puntos de vida. Son cinco dados. Repetimos los fallos a pegar y nada más falla uno. Bueno, en la repetición logramos un 3, que sí es un hit. Son cinco impactos logrados. Las repeticiones son gracias a Azrael. Y para herir también repetimos unos gracias al Teniente. Y ahí tenemos un 1, precisamente, todo lo demás impacta, dado que ahora son fuerza 9. Y finalmente se consigue también. Cinco heridas, cinco salvaciones invulnerables. Son dos de ellos logrados y tres fallos. Equivalen a seis heridas, que son justo las que tiene. Vamos a ver si explotan. No, no hay explosión, pero este Imperial Knight deja ya finalmente libre todo el flanco izquierdo. Queda la gran masa de Hellblasters de asalto, que están ahí. Tienen en rango este Imperial Knight. Y van a sobrecalentar. Y además de esto, van a utilizar la estratagema de armas de la Edad Oscura. Weapons of the Dark Age. Y aquí están sus tiradas, repitiendo fallos. Todo pega. Excepto uno, perdón. Ya después de las repeticiones. Y lo llevan a finalmente tener cinco puntos de vida. Sigue vivo el Imperial Knight de 24. Se fue a cinco. Cada uno de ellos estaba haciendo prácticamente tres heridas por cada impacto o herida exitosa. Gracias a todos los beneficios. Y así está cerrando este turno inicial de los Dark Angels. Bastante devastador. En el que eliminamos a dos Imperial Knights y dejamos a uno ya casi en la basura. Y dos de ellos se mantienen más o menos bien con un solo daño cada uno. De cinco Imperial Knights quedan tres nada más. O digamos dos y un pedazo de otro. El que ya está a punto de caer es el líder, lamentablemente. Vamos a ver si los Imperial Knights sobreviven lo suficiente como para poder reclamar ese botín que va a caer al cierre del turno tres. Avanzan los Imperial Knights. Se mueven sus doce pulgadas. Ahora sí que aprovechando el flanco derecho. Mientras que el líder va contra los Hellblasters que han causado tanto daño a su ejército. Ignorando prácticamente la Raven Wing por el momento porque no tiene las suficientes armas como para enfrentar a todo. Este Imperial Knights concentra su fuego acá en el Dark Shroud para quitar beneficios y lo deja con tres puntos de vida. Muy buenos impactos pero aún así no cae porque es muy difícil pegarle con esa penalidad de uno. Disparos de Stauvers no causan nada contra esa escuadra táctica. El otro sí. Con sus Stauvers logra eliminar a dos marinos. Sus misiles y su cañón son concentrados en la escuadra de Hellblasters logrando eliminar a tres de ellos que disparan de regreso pero no hacen nada gracias al beneficio que da el Ancient. De cuatro para arriba pueden regresar el fuego antes de morir. Y después disparos van contra el Dark Shroud pero no consiguen nada. Este otro dispara contra los Hellblasters matando a tres que disparan también de regreso gracias al Ancient. Y los disparos de regreso terminan eliminando al líder de los Imperial Knights. ¿Habrá explosión? No, no hay explosión. Muy cerca de que hubiera explosión. Y se va el líder de los Imperial Knights en un sacrificio por eliminar a unos cuantos Hellblasters. Los disparos de este, perdón, distancias de asalto van a ser contra esas dos escuadras a ver contra quién consigue Daniel lograr pisotear. Y sí, este llega a pisotear a la escuadra de táctica eliminándola. Mientras que este otro Imperial Knight logra matar a dos de los Scouts no muy buenas tiradas de combate. Los otros tres Scouts mantienen todavía el honor y la dignidad. Y con un dos no hay ningún problema y se quedan en combate. Mientras que de este otro lado también necesitamos unas tiradas de liderazgo. No hay ningún problema con los Hellblasters. Y la otra escuadra pesada de Hellblasters tira y sacamos un uno. No hay ningún problema con tres extras. Son cuatro, no hay problema. Dark Angels turno dos. Esto podría ser lo que define el escenario. Los Imperial Knights han resistido, pero no pueden con el poder de fuego que tienen las formaciones de los Ángeles Oscuros de Asriel. Toda la Ravenwing se mueve a máxima velocidad hasta alcanzar el centro de la mesa y tener rango contra estos Imperial Knights. Mi escuadra de Scouts se separa de ese combate. Definitivamente no van a lograr nada y necesitan dejarlo libre para poder dispararle. Mientras que esta escuadra de Hellblasters, los sobrevivientes, se consolidan para enfrentar a esos Imperial Knights. Los Devastadores mantienen posición, el Dreadnought también, el Dark Shroud también y vienen el Teniente y Asriel a apoyar a ese flanco. Mientras que los Scouts también arriba en la torre giran para poder apuntar sus armas hacia allá. Disparos de los Black Knights y del Dark Salon dejan a ese Imperial Knight en llamas y no hay explosión. Queda nulificado. Toda la Ravenwing prácticamente se encargó de uno de ellos. Los Devastadores, estos otros Hellblasters pesados, concentran su fuego acá. Y el fuego lo lastima, lo deja con 10 puntos de vida. El Imperial Knight sobreviviente ya está humeando, pero todavía se mantiene firme. Por el sobrecalentamiento se pierde otro Devastador. Y ahora es turno del Dreadnought Morty. Sus cuatro lascanos van contra ese Imperial Knight. Vayamos con dos unos, pero podemos repetirlos gracias a Asriel, que está en el centro de la formación. Y no pegan. Los dos que hieren necesitan cuatro. Sí, efectivamente, cuatro. Y los dos son heridas. Las salvaciones son muy buenas. Cinco y seis son los invulnerables necesarios. Es turno de estos Devastadores. Concentran sus rifles de asalto, incineradores de asalto, sobrecalentando. Y además con el estratagema de armas de la Edad Oscura. Hacen una herida extra cada uno de ellos. Aquí están las tiradas para pegar, unos cuantos doces, ya con las repeticiones. Y un sobrecalentamiento se muere uno de esos chicos. Y a final de cuentas explota. No, no explota. Pero sí es eliminado y la mesa queda para ser reclamada nada más por las fuerzas de Asriel. Ya no importa dónde caiga el cometa. Esta victoria es para los Dark Angels. Por haber peinado mesa, los Imperial Knights no resistieron el poder de fuego. Y lamentablemente el perder el turno inicial fue clave. ¿Pudieron ver a nuestro amigo Beto? Por favor, encuéntrenlo. Nos urge encontrarlo. Gracias por todos estos años de acompañarnos en nuestras aventuras y viajes imaginarios. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, ustedes van a escoger la caja de Star Collecting. Del ejército que quieran. Puede ser Warhammer 40,000 o Age of Sigmar. Nuevamente una victoria de los Dark Angels. El poderío de estas formaciones. No hay quien la resistan todavía con las reglas actuales de los Imperial Knights. Vamos a ver en el futuro que ya viene un nuevo códex. Gracias por acompañarnos. Vamos en la siguiente batalla.